Yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Ahora solo tengo que partir A la tierra santa donde yo nací Buscarte es lo primero que yo haré Que ganas tengo de volverte a ver Eres tu mi sol Y serás mi razón de volver ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Ojalá no sea tarde ya Para volver A empezar A empezar Música El viaje es largo y no puedo dormir Mi pensamiento es todo para ti Llegando al puerto yo quiero sentir Que tú eres solamente para mí Eres tu mi sol Y serás mi razón de volver Música ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Ojalá no sea tarde ya Para volver A empezar 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 Gracias por ver el video.